Seguimos con Mujeres Artesanas, el Rostros de la Creatividad. A la escribiera Ford Flora Tintaya Quispe y a la derecha Lidia Guamán Guaraya, 29. Antonina Espinosa Malpartida, 62 años, es ella. De la parte inferior y de la parte izquierda superior, Virginia Pilcahuamán Aguilar, 51 años. Seguimos en la parte izquierda, Amelia Choque Luque Mamani, 34. Y en la parte derecha, Julia Choque Higwayanka, 42 años. Y por último tenemos Mujeres Artesanas, experiencias que transforman los logros alcanzados. Dejemos, tenemos de las ferias locales a la alta moda y de artesanía e innovación. También tenemos hacia nuevos mercados, en la parte superior y liderazgo para la incidencia. Por último, conectando a más artesanas. Tenemos la comunidad Shipibo Conigo en Lima. Y la comunidad de Sargua en Lima. Aquí tenemos la curaduría y los agradecimientos. Con esto se cierran estas aliones. ¡Aleves! ¡Aleves!